FM de 89 de 1, Radio Universidad Entender y comprender ¿Cómo somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? En nada es lo que parece Psicología Social Comunitaria Con Giancarlo Quadritzi ¿Cómo va Gian, querido? ¿Todo bien? Acá estamos No sé por dónde empezar Habíamos faltado un tema pero tengo tantas cosas para preguntarte No, algo que surgió hace un ratito Y tiene que ver con Y que surgió también ayer En el otro programa que hacemos, que es un almirante Decían, el equipo faltan cuatro fechas Para el final y empieza a jugar peor que nunca Y empieza a perder puntos que eran imposibles, yo sé cuánto Y hay varios que te dijeron, un psicólogo urgente Para este equipo ¿Existe la psicología? Sé que existe, pero digo, ¿sirve la psicología grupal? Bueno No necesariamente la psicología grupal Digamos, porque lo que Digo, es una forma grupal Es una forma de encarar El tratamiento, digamos, a la cuestión Pero está muy asociada A la psicoterapia grupal, digamos Que no sería lo que necesita Un equipo de fútbol Lo que necesita un equipo de fútbol Es si un psicólogo, una psicóloga Del deporte, la psicología del deporte Es una subespecialización De la psicología social Que está creciendo mucho, ¿no? Que está creciendo mucho Nosotros tenemos en el colegio de psicólogos Distrito 14 En el marco de las especialidades Que se brindan en el colegio Una de las especialidades es psicología del deporte Está a cargo de Javier y más Y claramente, digo, esto es interesante Distinguirlo No se trata de trabajar Los problemas psicopatológicos Que tienen los jugadores Sino de trabajar las dimensiones Del factor humano, psicológico Que intervienen en el desempeño Del equipo, digamos Para maximizar sus resultados Claro O sea, es algo bien distinto A trabajar los problemas psicopatológicos Claro, pero digo Lo que no sirve decir Bueno, como faltan tres fechas Llamo un psicólogo ahora Y me va a solucionar todo Esto es un seguimiento Esto lleva tiempo Yo me acuerdo alguna vez Hablar con la psicóloga de River Que nos contaba Que ella laburaba mucho Con los pibes que venían del interior Porque hasta que llegan a primera Viven solos Extraños Que no es fácil Ese seguimiento me parece Que es el que sirve a la larga No, el que venga un tipo Que mágicamente te va a decir No, esto para una cuestión Ahora particular y tangible Que es la definición de un campeonato Y todo el factor emocional Que eso genera Que por ahí puede No, por ahí no Seguramente influye de diferente manera De acuerdo a las personalidades De los protagonistas Y a la combinación De esas personalidades Con una cultura institucional Y con una procedencia Subjetiva y personal De cada uno Claro Hay como una fantasía Con la psicología Quizás nos lo hemos ganado En nuestros inicios Con la hipnosis Digamos De que uno puede hacer magia O de que Una charla motivacional De una persona Que estudió psicología Puede llegar a ser Maravilla Digo Quizás para una charla motivacional Es mejor un buen actor Que tenga un guión Bien hecho Y que transmita las emociones El técnico de Joc Cachito Vigil Él desde su lugar Lo que hacía Era dar charlas Motivacionales Y le iba muy bien Por eso digo Bueno Quizás si puede participar Un equipo de psicólogos En el diseño de la charla Pero la ejecución De la charla Como para contactar Con las emociones Después también hay personas Que son Más o menos No quiero decir La palabra dependiente Más o menos Influenciables O más o menos Permeables A la palabra del psicólogo Dibu Martínez Por ejemplo Termina un partido Y llama al psicólogo Claro Bueno si hay personas Pero es su psicólogo No es el psicólogo No es el psicólogo Del partido Pero después hay otros jugadores Que no van a ir nunca A un psicólogo Y tal vez no lo necesiten Ah esto es a lo que Nos referíamos Lo mismo que Imagino que Conocer a gente Que va quizás Tres veces por semana Gente que va Cada quince días Gente que va Una vez por semana O sea Y gente que no va nunca Pero claramente Y acá recuerdo Una de las charlas Que nos dio Javier y más En la jornada Del colegio de psicólogos Hablando de Psicología del deporte Donde hay algunas cuestiones Que quizás En términos personales Son un Toc Digamos Una cosa Medio trastorno Obsesivo Compulsivo Este Que Aplicadas en el deporte Para esa actividad puntual Bueno Quizás Antes de una actividad De alto rendimiento Imaginarse como va a ser Visualizarlo Revisar la jugada Mentalmente Que fuera De la situación De alto rendimiento Sería Quizás Considerar un trastorno Obsesivo Compulsivo En el marco de eso Pues Desde una actividad De alto rendimiento Antes de afrontar Una situación De demasiado estrés Puede llegar a ser Hasta funcional Y necesario Y hasta Puede estar promovido Por el entrenador Digamos Es importante esto Distinguir los campos Y claramente Una persona Que está participando En un equipo De deporte De fútbol Digamos Que no iría nunca A un psicólogo Para atender Sus cuestiones Psicoterapéuticas Se beneficiaría De una intervención Que como decís vos No se reduce A una charla Sino A un proceso Planificado Estratégicamente Para A obtener Algunos resultados Te sacamos Totalmente Del tema De hoy Pero Tengo Tanta ganas De seguir preguntando Porque Pregunto Por ejemplo Que papel juega Calculo que debe estar Recontraestudiado La cábala ¿No? Dentro de la psicología Del deportista También El tipo No sé ¿Te acordás De Coco Basile? Que una vez En un partido Que le iba mal Un ayudante Le da una palmada Había tocado Talco Y le quedó Marcado La espalda Y a partir de ese momento Cada vez que hacía un gol Boca Tenía que darle una palmada Con el talco Entonces digo Y ahí Hay miles de historias De esas Digo Eso es una También es una cuestión Psicológica El tipo que cree Que porque eso Claro Digo La cábala Los rituales Digamos Son cuestiones Que hacen las personas Para procesar Sus emociones Digamos El asunto es Que en el marco De una cuestión deportiva ¿Qué rol tiene eso? Y de qué manera Le sirve Exactamente No para ganar el partido Pero sí para Tener tranquilo Que algo maneja ¿No? Que hay por lo menos Algunas cuestiones Que manejan Pero está la historia Que le iba a contar Jorge alguna vez La de Quiricocho ¿No? Que es una persona Que existe O que existió No sé si te lo Pero uno lo utiliza Hace poco Quiricocho era un personaje Que en La Plata Vinculado con los estudiantes De La Plata Que se hizo Tenía la fama De dar mala suerte Entonces Carlos Bilardo Es un tema Te lo hago De manera resumida Había diseñado Todo el plan Como para cada partido Que estudiantes de La Plata Jugara como local Quiricocho estuviera Recibiendo a la delegación Visitante ¿No? Y se le pasara por ahí Que los palmeara Algo así Bueno Quiricocho falleció Bueno Pero el tema Que quedó Como que Quiricocho Era mala suerte Y ahora muchas veces Quizás alguna vez Te encontrás Con la palabra Quiricocho Antes de un penal Y demás Hace muy poquito En la tribuna Se escucha todo el tiempo Siempre Cuando hay un ataque Contrario Quiricocho 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 Como Pugliese Pugliese Pero al revés Y esto Hace un par de días Nomás Salió una entrevista A Marco Sacuña El defensor De defensor volante De la selección nacional Que estaba En la cancha El día de la final Contra Contra Francia Y fue el futbolista Que estaba más cercano A Colón Guany Cuando en la última jugada Queda mano a mano Con Dibu Martínez Y bueno La tajada Inmortal Del Dibu Y le preguntan Bueno Cómo vio esa jugada Dice Mira yo Ya no podía llegar A la marca Lo único que atiné Antes de que paté Dije Quiricocho Ahí está Adentro de la cancha Te das cuenta ¿No? Cómo es este Cómo están Tan impregnados Están esas creencias No sé Que tendrá No sé si tiene que ver Algo que ver Con la psicología O no Pero bueno Fue el último recurso Algunos rezan Esto es lo que pasa Que es más rápido Es este Ya más expeditivo Quiricocho Dijo Es el último recurso De una persona Ante una emoción Que es desbordante Y que efectivamente Puede tener resultados Digamos No por la palabra mágica O si Eso lo tendríamos que investigar Pero no creo que se ha investigado Sino por la efectividad Que tiene Para gestionar sus emociones ¿Y la religión No es un poco eso También a veces? Bueno Hay un dicho de Freud Que decía Que la neurosis obsesiva Que la neurosis obsesiva Era una religión particular O que la religión Era una neurosis obsesiva universal Hay unas relaciones Que son bien bien interesantes Pero claro Digo no Ustedes son geniales Me bombardean Con estas preguntas Perdón que te metimos Que yo no tenía Que no tenía preparado Que me hubiera gustado Pero bueno Más o menos va por ahí ¿No? Bueno Quería retomar un poco Lo que decía Luz Hay personas que van tres veces Hay personas que van una Hay personas que no van Ninguna vez a la terapia Y esta relación que tenemos Las personas ¿No? De entender a la psicología A la psicoterapia A la salud mental Como psicoterapia Diría yo Digo Que el acceso a la salud mental Estaría garantizado En la medida que Todas las personas Tenemos acceso A un psicoterapeuta ¿No? Y digo bueno Parte de eso Es así Pero sería una simplificación Porque siguiendo Esa simplificación Es muy interesante ¿No? Leer por ejemplo Homo Deus De Harari Un pensador Actual Contemporáneo Donde dice bueno Básicamente podemos pensar Que la salud mental En definitiva Está dada por una serie De neurotransmisores Que se conectan De un modo o de otro Y que artificialmente Podemos llegar a A gestionarlo Y que las tristezas Ansiedad y angustias De la humanidad Podrían controlarse con eso ¿No? Y podrían controlarse con eso En un contexto Donde algunas personas Podrían controlar todo Básicamente Y llegar A vivir 120 años Al día de hoy Digamos No tener una esperanza De vida de 120 años Este En un contexto Donde otras personas No saben si van a llegar Hasta mañana ¿No? Entonces digo Me parece que Es como una lógica Individualista Que es interesante Reflexionar ¿Qué pasa solo por la mente Eso? Porque voy a decir La salud mental Pero digo Mirta Legrán Debe tener una salud mental Importante Fuerte Porque de hecho Vos la ves Lo lúcida que está Pero también tiene que tener Un estado físico Que le permite Ir todos los fines de semana Al teatro Exactamente Y también debe tener Un contexto Que la habilita Y que hace Que alguna cosa Ella declaró Alguna vez Que no sabe Hacerse un test Por ejemplo Es decir Que toda la vida A ella la sirvieron Después juzgamos Ese tema Pero quiero decir Seguramente Hay gente No tiene problemas Económicos Tiene gente Que la asiste Todo el tiempo La llevan Y la traen A todos lados El tiempo libre Lo usan Lo que ella quiere Que leer Aprender Lo que sea Digo Todo es un contexto Ahí es donde Tenemos a esta gente Que le hace escribir Arario Modeus Digamos Que se va separando De los dramas De la humanidad Que son la peste La guerra Y las hambrunas Digamos Que se van controlando De algún modo Pero digo Claramente Esto es un sector Muy pequeño De la población Y es importante Decir esto ahora Porque si nosotros Confundimos Salud mental Con psicoterapia O acceso a Una serie de cuestiones Incluso farmacológicas Digamos Para sostener El bienestar Vamos a tener Una salud mental Para muy pocos Y un padecimiento Para muchos Y hay que ver Si son muy pocos En definitiva En un contexto Donde El resto de la humanidad Lejos de vivir 120 años No puede llegar Al día de mañana La van a conservar Y como Por eso quiero Celebrar Digamos Que el gobierno nacional De Argentina Ha lanzado La semana pasada Si no me equivoco El 11 de septiembre 11 o 12 Puede ser que me estoy equivocando Pero no importa La semana pasada El plan nacional De salud mental 23-27 Digo Y que Un día antes Del lanzamiento De este plan El presidente Alberto Fernández Estuvo en el centro cultural Carlos Kirchner Presentando Participando De la jornada Internacional De salud mental Y comprometiéndose Explícitamente Con este tema Un tema Que Hay que decirlo Antes de la pandemia Estaba Mínimamente Soslayado Invisibilizado Dando lugar A estas corrientes No sé si se acuerdan Que En la gestión De Macri Hubo Un desarrollo Muy importante Digo En principio Y hay que decirlo No hubo plan Nacional de salud mental Se detuvo el plan Que estaba hasta el 18 No se volvió a formular No se De hecho Se trató de atacar De distintos modos Este A la ley nacional De salud mental Y de reducir Todo A un tema De neuronas De neurocognición De neurociencias Que están muy bien Pero que hay que ponerlas En otro contexto Yo digo Bueno Contar con un plan Nacional de salud mental Que trascienda La gestión del gobierno Me parece Que es muy Muy importante Eso significa Que va a haber Mayor presupuesto Probablemente Y que Que va a haber Más que Que se va a desarrollar Que va a haber Una estrategia Que no se reduce A hacer que haya Psicoterapeuta Vinculado Accesible para las personas Nada más Por ejemplo Y dos temas Que me parece Que es muy importante Considerar Porque no podemos Trabajar todos Digamos En poco tiempo Uno es un tema Que es muy Acuciante Para toda la sociedad Y que es la atención De las personas En todos sus ciclos vitales Digamos Voy a focalizar En el ciclo vital De adolescencias Y juventudes Que después De la pandemia Fue uno De los sectores Que más Tuvo la posibilidad De expresar Y de manifestar Distintos malestares En relación A la salud mental Pero al mismo tiempo Menor conocimiento De cuáles eran Los recursos Para acceder A la salud mental Y menor posibilidad De acceder Digo En el estudio Que hicimos Desde el observatorio social De opinión pública Sobre la salud mental Gran parte De las personas Consultadas Sin importar Si accedían A la salud mental A través de Sistema privado De obra social O público Desconocían Profesionales De la salud mental Profesionales Que tendrían Adolescentes En general Y en particular En relación A todos los Que trabajamos En la salud mental Digamos Hay una gran demanda De la sociedad De poder atender Estos problemas No hay Profesionales Que puedan Trabajar Esto Digo Accesibles Pero también Y para lo que decía Lo que decía Digo Reducir a que solo haya Psicólogos Eviatras Y profesionales Especializados En salud De adolescentes Y jóvenes En los centros de salud No solucionaría El problema Sería una parte importante Pero Los adolescentes Y los jóvenes En general Por el tipo De problemáticas Que tienen No suelen ser Personas que consultan Muchos de los sistemas De salud Preventivamente Porque suelen gozar De buena salud Y requieren De intervenciones Que son más complejas Que requieren De intervenciones Que están muy vinculadas Al ámbito educativo Digo En este estudio Que hicimos Desde el observatorio Cuando le preguntamos A las personas Quienes son Los efectores estatales Que están obligados O que deberían garantizar Un acceso a la salud mental Claramente El sistema de salud Aparece como primero Pero también Aparecen con un lugar Muy importante Los sistemas educativos En segundo lugar Y en tercer lugar Las organizaciones Y los sistemas comunitarios Y es muy interesante Esto que dice la gente Porque coincide Con la nueva agenda global De salud mental Digamos Esto también Hay que reconocerlo A nivel global La salud mental Post pandemia Ha adquirido Una importancia Muy relevante Lo que ha llevado A distintos compromisos A nivel global Digamos En distintos documentos Uno de ellos La nueva agenda de salud mental En la agenda global Donde se pone el foco En que para trabajar La salud mental Es importante E indispensable Que haya una atención Comunitaria Antes de que se presenten Las patologías Y articulada Con los distintos sistemas Por ejemplo El sistema educativo Y el nuevo Plan de salud mental Considera Estas cuestiones De un modo Muy coherente Hablaremos bastante Me parece De este tema Así que la seguimos La próxima Buenísimo Gracias Muchas gracias Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca